Es importante entender, comprender que la felicidad no es cuestión de chequera de banco, la felicidad no es cuestión de negocios, la felicidad no es algo que uno no puede encontrar en tal o cual organización. La felicidad es un estado de conciencia que se hace presente en la persona cuando uno logra comprender cuáles son los elementos contrarios a la felicidad. Esto significa que nosotros en nuestra parte psicológica, en nuestra parte mental, llevamos una serie de valores pues lógicamente negativos que las religiones llaman pecados pero que desde el punto de vista gnóstico se llaman yoes, agregados cíclicos. Esos son los auténticos enemigos de la felicidad. Cuando una persona va comprendiendo el efecto y el daño que causa la ira, por ejemplo, la pereza, la gula, el orgullo, los celos, van naciendo la parte contraria de esos efectos que son precisamente las virtudes. Esas virtudes conducen a la persona a experimentar la auténtica felicidad.